muy buenas que tal bienvenidos estamos en un nuevo vídeo este vídeo es por fin algo útil ya de partida ni nada sino algo es algo útil instalar el antimicro para los que no lo saben antimicro es un programa que elimina el input delay y el input lag eso quiere decir que no hay retraso desde que tú haces una acción en el teclado y en el ratón hasta que se hace en el juego de por sí forne tiene un retraso de 10 milisegundos al editar por eso muchas veces sentimos que va al juego lento y es eso que forne tiene un tipo predeterminado para entre digits y construcciones y todo eso entonces este programa lo que hace es eliminar ese ese lag ese pequeño tiempo de respuesta y ya llegará mucho inculto que habla por hablar y no sabe y es que el antimicro la gente dice que es para macros que si para macros se puede poner macros tanto para mando pues con el macro en el ratón pero en este caso no es para eso yo no sé cómo se ponen macros con el antimicro yo sé quitar el input delay que son bajar dos opciones y listo y eso que es un programa que se sabe que muchos pros lo usan no es del todo legal pero si es verdad que bueno creo que no es del todo lugar del todo legal no sé pero bueno se sabe que muchos pros lo usan se les ha visto que se les en más de un stream se les huele y se les sale o se les ve que lo llevan puesto porque siempre minimizado va en segundo plano para decir si el programa está abierto pero en segundo plano y bueno se ha visto a muchos extremos muchos famosos muchos conocidos muchos jugadores muy buenos profesionales llevan y nada yo llevo un tiempo ya usándolo y puedo decir que se nota la diferencia yo apenas hago doble edit y gracias a este programa este programa es que bueno yo llevo ya un tiempo usando este programa y puedo decir que si se nota la diferencia evidentemente al editar yo antes no podía hacer un doble edit y ahora de vez en cuando me sale alguno sigo fallando mucho pero eso ya falla mía lo mismo al edit lo mismo a construir también al tunelear yo no no podía tunelear no por cosa de los periféricos ni nada y si pongo el lado derecho mejor no estoy frío son las dos de la mañana y ya no podía dormir y dije voy a hacer esto pero bueno eso que se nota mucho la diferencia de el antimicro a tenerlo a no tenerlo no creo que sea como un hack porque no te da una ventaja sobre otros jugadores simplemente ayuda que ayuda que tu juegues mejor pero no no una ventaja no es como un aimbot que lo hace solo esto no esto termina un pequeño tiempo de respuesta para que tú puedas hacer esto más rápido bueno falta mucho por pulir pero también es que estoy frío como les digo son las 12 de la mañana y frío no puedo dormir y dije va voy a hacer esto y bueno ahí está un triple edit ahí mal hecho pero bueno para descargar el antimicro lo primero que vamos a hacer es ir al link que está en la descripción o simplemente escribimos a google y escribimos antimicro el primer link que nos aparece de sourceforge la página tarda un pelín en cargar nuestro internet en la página y aquí pone antimicro tenemos aquí donde pone download download esperamos 5 segundos para la descarga y ya eso sería todo son 30 megabytes vamos a descargas le hacemos doble clic le damos que todo que sí y listo bueno una vez hemos descargado e instalado el antimicro nos va a aparecer este logo en pantalla yo por lo menos lo tengo puesto para que se inicie como administrador le damos doble clic y le doy permisos y se abre esta pestaña bueno no pone nada porque esto es para esta pantalla principal del antimicro es para los mandos si tenemos un mando conectado el antimicro lo va a detectar y nos debería aparecer aquí en pantalla bueno a mí los mandos no me interesan yo no juego con mandos configuración general aquí es donde está instalado y yo tengo esto porque está cerrado si yo lo tengo puesto cerrar para la bandeja del sistema si le doy a cerrar no se va a cerrar la aplicación si no se va a minimizar se va a quedar aquí iniciar junto con windows para que cuando yo enciende el ordenador automáticamente la aplicación inicie y no tiene que estar abriendo 10.000 programas a la vez inicia automáticamente y bueno minimizar para la barra de tareas igual si le doy se minimiza auto cargar el último perfil es para que se carguen los últimos ajustes que guardamos en este caso va a ser un perfil de perfiles y aquí en repetición de tecla le damos habilitar y la ponemos al mínimo puede que nos aparezca por la mitad no recuerdo como aparece se vea mínimo la sondeo el mando un milisegundo y con traje de perfiles recientes 5 apaga de controles no sé por qué yo no uso control lenguaje por defecto auto perfil no tocamos ratón desactivamos la precisión del puntero mejorado esto si pueden irse a los ajustes de windows también buscan ratón y hay una opción muy parecida que es precisión del puntero esto deshabilitenlo siempre deshabilitar la configuración windows mejora la precisión del puntero lo desactivamos de aquí bueno si lo desactivamos aquí y el antimicro está corriendo automáticamente mientras esté el antimicro corriendo se va a deshabilitar en windows que mejor luego en suavizado le damos habilitar y tamaño de historial lo ponemos en 1 modificar peso en 1 taso de actualización 1 milisegundo y en pantalla les va a aparecer por defecto o 2.0 si le aparece 2.0 y 2.1 es porque yo tengo dos monitores sería la pantalla es la 2.0 la principal es esta en la que juego y la 2.0 es esta como por ejemplo lo ves y todo eso dejamos en la que juguemos en este caso es la 2.0 o la carita sorprendida y listo eso sería todo ponemos app ocultar y se nos quedaría aquí abajo damos doble clic y se vuelve a abrir ya está todo puesto ahí está y bueno eso sería todo yo espero que les sirva y les haya gustado ya saben like, compartan y bueno o a a a lo lo a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.